¿Qué onda compis? Bienvenidos de regreso a mi canal, yo soy Hitman y sean bienvenidos. Esta vez vamos a hablar un poquito sobre el player unknown, ya que me he dado cuenta que todo el mundo tiene problemas, inclusive yo llegué a tener problemas. Este juego la verdad es que está muy mal optimizado, tiene muchas cosas. Obviamente tenemos que tener un buen ordenador, lo único que vamos a hacer esta vez es pedir un poquito más, aumentar un poquito más esos FPS que nos hacen falta esas estabilidades, conseguir más FPS, vamos a hacer un poco más estable el juego, menos crasheos, vamos a dedicar la RAM para que este juego sea ejecutado de la mejor forma en tu PC. Así que si quieres saber estos consejos, quédate y vamos a comenzar. Bueno chicos, primer paso para hacernos de un PUC totalmente mejorado. Saben que la computadora guarda demasiados archivos temporales y esto nos ocupa muchísima memoria. Lo que vamos a hacer pues es borrar estos archivos temporales, ¿cómo lo vamos a hacer? Tecla de inicio más R y vamos a escribir esto que tienen aquí, porcentaje, temp, porcentaje. Vamos a darle a aceptar. Estos son los archivos que nosotros tenemos como archivos temporales. Obviamente estos archivos no sirven para nada, porque lo único que hace la computadora es que cuando tú abres alguna aplicación, te genera uno de estos archivos para que la aplicación después se ejecute con más rapidez, ¿no? Lo único que vamos a hacer aquí pues es llenar de datos innecesarios nuestra PC. Yo aquí tengo 230 elementos, en tu caso tal vez tengas más. Lo único que vamos a hacer para deshacernos de esto pues es seleccionarlo todo. Le damos botón de suprimir, le damos hacer esto para todos los elementos, continuar. Y si alguno nos menciona que no es posible es porque tenemos ese proceso abierto. Necesito darle a omitir. Si tú quieres borrar todo lo que no sea necesario en tu PC, pues puedes cerrar el proceso que te menciona aquí en el menú. Ahorita yo lo que hice pues ya es borrar todo. Lo único que tengo abierto al parecer de archivos temporales sería lo de NVIDIA. Una vez que se termine este proceso, vamos a cerrar la carpeta y vamos a ir al paso número 2. El paso número 2 va a ser abrir las configuraciones de NVIDIA. Le vamos a dar clic derecho, abrir panel de control de NVIDIA. Una vez que se abra y esté listo para utilizarse, vamos a ir del lado izquierdo en la parte de controlar la configuración 3D. Le vamos a dar clic y aquí vamos a ver una configuración 3D. Esto lo vamos a dejar como está y vamos a ir a la configuración de programa. Aquí vamos a configurar específicamente el PlayerUnknown's Battlegrounds para que se ejecute de una forma estricta. Con estas reglas que le vamos a delimitar aquí. Lo único que vamos a hacer es que si a ustedes no les aparece aquí, lo vamos a buscar aquí en agregar. Vamos a darle a examinar. Vamos a irnos a donde ustedes tengan guardado el juego. En mi caso disco local C. Archivos de programa por 86. Vamos a darle aquí Steam. Después Steam Apps. Common. Vamos a entrar en la carpeta del PUC. Vamos a darle TSL Game. Vamos a darle Binaris. Win64. Y vamos a seleccionar el X de TSL Game. No seleccionen TSL Game-BE. Porque el que necesitamos es el TSL Game. Una vez seleccionado ya nos va a aparecer aquí en la lista. Ahora vamos a dirigirnos a esta parte de acá abajo. Y vamos a buscar estas tres que yo tengo seleccionadas en negrito. La primera va a ser sincronización vertical. Ustedes lo van a tener con utilizar la configuración de la aplicación. Que es como viene todo. Pero aquí le vamos a cambiar a desactivado. No queremos... La sincronización vertical nos va a limitar los FPS de alguna forma. Según ellos para mantenerlo estable. Pero la verdad es que en este juego no necesitamos ninguna limitación. El segundo va a ser máximo número de tramas previamente representadas. Y vamos a seleccionar uno para que vaya estable. Y el modo de control de energía lo vamos a dejar en energía óptima. Eso no sé por qué se había cambiado. Pero vamos a dejarlo en energía óptima. No les recomiendo que me hagan otra cosa. Vamos a dejarlo en óptima y le vamos a dar a aplicar. Cerramos el programa y nos vamos a dirigir al paso número 3. El paso número 3 consiste en delimitar los parámetros de ejecución del juego. Esto lo vamos a hacer directamente en Steam. Y lo que vamos a hacer va a ser muy sencillo. Miren, yo tengo aquí un archivo el cual creé. Donde vamos a copiar todo este código. Lo van a seleccionar todo. Le van a dar control C. Yo lo voy a dejar en la descripción del video. Y lo único que van a hacer aquí es cambiar este valor. Este valor es dependiendo la RAM que ustedes tengan disponible. O la RAM que ustedes quieran dedicar al juego. Con 8 GB es suficiente. Los valores que van a cambiar es dependiendo los que están aquí. Por ejemplo, 24 GB, 16 GB, 12 GB, 8 GB, 4 GB. Lo que van a poner es este valor que está aquí. Obviamente, bueno, en mi caso yo le puse 8 GB. Le van a dar control C. Lo van a pegar aquí. Control V. Y van a seleccionar todo el código. Control C. Una vez hecho esto nos vamos a dirigir a Steam. Le vamos a dar clic derecho en el juego. En la biblioteca, en el juego. Clic derecho propiedades. Definir parámetros de lanzamiento. Lo abrimos. Y aquí seleccionamos todo o quitamos todo lo que tengamos. Y le vamos a dar control V. Una vez hecho esto, le vamos a dar a aceptar. Cerrar. Y nos vamos a dirigir al paso número 4. Que ya es dentro del juego. Así que preparen. Ok chicos, paso número 4. Y ya para terminar con este pequeño tutorial. Lo único que vamos a hacer es dentro del juego, en el lobby. Nos vamos a dirigir a la parte de configuraciones. Aquí vamos a darle en gráficos. Y en gráficos vamos a bajar hasta esta parte de calidad. Lo que vamos a hacer aquí es... Vamos a mover estas opciones. Por ejemplo, anti-aliasing. Esto lo que hace, pues es darle un poco más de curvatura. Más pulido. Perfectas las orillas del juego, ¿no? Por ejemplo, una mesa se ve aquí totalmente rectangular. Ahí le pone un poquito de orillas circulares. Cosa que la verdad no afecta en el juego. Yo lo voy a dejar en muy bajo. Ustedes lo pueden seleccionar dependiendo. Pueden ir probando cuántos FPS les va. Puede ser bajo, muy bajo. Después, posprocesado. Este sí, la verdad es que como el juego no está muy optimizado. Hay que dejarlo lo más bajo posible para que no nos quite, aparte de RAM, FPS. Porque esto sí está muy mal optimizado para llevar un posprocesado. Sombras. Las sombras también no son necesarias. La gente que es pro no deja las sombras ya que obviamente te afectan y no te sirven de mucho. Así que si ustedes consideran necesario, vamos a darle a muy bajo o bajo. Ya que también esto te sobrecarga demasiado la tarjeta gráfica, ¿no? En mi caso lo voy a dejar muy bajo. Textura. Aquí ya prácticamente es decisión de ustedes, ¿no? Esto sí es totalmente gusto. En mi caso, yo les recomiendo medio o alto. A mí me va bien en alto, por eso es que lo tengo ahí. En mi caso, me va bien con alto. Efectos. Aquí igual lo vamos a bajar, ya que los efectos, pues la verdad es que no. Y en vegetación, de igual forma, nos va a ayudar muchísimo en nuestra tarjeta gráfica. Ver distancia. Aquí es donde yo les recomiendo un poquito más de distancia. Yo les recomiendo alto o ultra, dependiendo la gráfica que ustedes tengan. Y obviamente sincronización vertical desactivada, desenfoque movimiento desactivado. Si ustedes quieren mejorar un poquito más de esto, también pueden modificar la escala de la pantalla. Escalar un poquito la resolución y que así puedan bajar un poco más el uso de la gráfica, del procesador y de todo esto. Aligerar un poco más. Obviamente se va a ver mucho peor. Sería ya como que lo extremo, ¿no? En estos casos. Así que bueno, le damos a aplicar. Ya vemos que todo el mundo se aplica. Y una vez, después de haber hecho todo esto, estamos listos para jugar. Probando, ahorita me va a 140 FPS, 140 y algo. Importante, si hay alguna actualización de algún otro tip, también comentenmelo. Y yo hago un video sobre él. Espero que este tutorial les haya gustado, les haya servido. Y espero que lo disfruten mucho. Ya saben, regálenme su like y suscríbanse si les gustó. Comentenme qué les pareció, si les sirvió, qué les sirvió, cuáles son las cosas que ustedes han visto. Yo soy Hitman y nos vemos hasta la próxima, compis. Bye.